Estos son los mismos que te digo yo que en el barrio casi se curran, porque no quieren dejar pasar, o sea, van con pelín mala leche o algo. Estos los vi el otro día, a lo mejor algún día me acerco a ver qué tal, pero no me gustó nada su actitud. O sea, los que van ahí más atrás van más pacíficos, pero estos de delante van conscientemente... No, pero es una actitud que con eso al revés no ganan nada, pierden, más que ganan. Sí, no se pierden, porque en Madrid no hay una actitud antitipista.